Argemiro y Luz Estela son dos campesinos que llegaron el pasado 27 de agosto a Bogotá desde Venezuela, donde habían sido expulsados por las autoridades de ese país. Ellos aseguran que a la fecha no han tenido ningún tipo de ayuda por parte del gobierno nacional, solo hasta hoy fueron atendidos por el distrito. Hasta este punto de articulación social, aquí en Arborizadora Alta, esta pareja de campesinos expulsados desde Venezuela ha llegado solicitando una ayuda, les han ofrecido un mercado. Llegamos de mi cuñada y ellos nos están dando el apoyito, no mucho, pero sí, ellos nos daban la comidita y la dormían, pero del gobierno no nos han dado todavía respuestas de así la ayuda. Actualmente comparten un pequeño cuarto con otras seis personas en Lucero Alto, Ciudad Bolívar, y aunque han intentado buscar trabajo, no lo han conseguido. En cualquier cosita, en lo que no salga, sí, así se va barriendo las calles, para barrer las calles, o cualquier cosa, en casa de familia. El chino me ha dado el trabajo, ¿cierto? Yo fui una noche y al otro día me dijo la señora que no, porque ya era muy de edad, y no me dejaron el trabajito. Los dos insisten en que no quieren que les regalen las cosas, dicen que lo único que buscan es un trabajo para poder empezar de nuevo.